¿Qué más parceros? ¿Cómo están? ¡Ay, sorteros! Parceros, el día de hoy vamos a traer a la Reviews un aparato, pues no es necesario ni nombrarle, es muy reconocida por su estética. Scar es conocida como el Ferrari de los fusiles. Son armas muy bonitas, hermosa estética y más que tienen una muy buena reputación en la Marina y en las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, ya que es una arma de dotación para sus soldados. La H y la L. En este caso tenemos la H de la marca BFC con licencia de Cybergood, que es la que otorga la licencia de FN Herstack. La pueden ver con una muy buena configuración, ya que es la personal. Este es mi proyecto, por fin encontré una plataforma para hacer mi Ricky Rifle. La meta es volverla full DMR, un aproximado de unos 480, a poder sacarle para ahí los 520 FPS con 0.20, para poderla trabajar con 0.36 a muy buena distancia. Bueno, como siempre vamos a empezar por la parte de atrás, mirar todas las especificaciones que tiene la réplica. La réplica tiene algo muy interesante y es en el tema de la culata. La culata tiene tres funciones importantes. Función número uno, elevar esto. Esto nos permite a nosotros elevarlo a la medida de que podamos colocar el pómulo para alinear con la mira nuestro objetivo. Dos, tiene el sistema de plegar la culata. Y tres, tiene el sistema de regularla en varias posiciones de su longitud. Lo pueden ver, corremos para acá o la alargamos. Sino que acá me presenta complicaciones por el tema de los cables. Voy a dejar los cables acá. Ahí podemos, tiene seis posiciones. Como lo pueden ver, tiene su respectivo marcaje. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En la cual podemos tenerla en ciertas posiciones. La réplica es eléctrica, es una réplica AEG. Viene con su fusible, viene con MOSFET de serie y con conector mini tamillo. Tiene este orificio que nos permite a nosotros colocar una slinga de varios puntos. Pero acá una slinga tipo correa. En el cual podemos anclar otro punto acá y otro punto acá. Hay slingas que son de tres puntos. Entonces puede colocar primer punto, segundo punto, tercer punto. La réplica tiene algo muy interesante que es el sistema que tiene BFC. Es un contacto de anillas. Como ustedes ven, acá están los cables y acá se conecta la batería. Pero acá no hay ningún cable que pase. ¿Por qué? Eso es para evitar que el jugador pliegue la culata y se enrede el cable. Se llegue a reventar, se llegue a cortar o a pellizcar y genere un daño. En este caso, ustedes pueden ver acá, espero se vea igual de tamazo en las tomas. Acá hay unos anillos. Estos anillos de contacto se encargan de pasar la energía por unos pines acá que ya la pasan a hierros. O sea, tiene una tecnología muy interesante. Seguimos aquí, acá, pues este es el botón que nos permite plegarla y subirla acá, darle de alguna altura. Aquí contamos con un punto de anclaje para slinga, un portareplica. El detalle yo no recomiendo, lo que les he dicho muchas veces. Si van a tener estos puntos muchachos, yo les recomiendo amarrarlo. Y que el gancho se enganche del cordón. ¿Por qué? En este caso, el anterior dueño, yo esta réplica la conseguí de segunda mano. Se estaba generando acá una fricción que estaba tallando el polímero. Y esto, aunque la gente diga, no, está como nuevo y todo. Esto a simple vista nos genera un desgaste mayor de la réplica y la hace ver vieja o un mal uso. Y esto hace que baje de precio nuestras réplicas a la hora de venderlas. Aquí contamos con sus tornillos, sus marcajes y todo. Acá, tristemente, el dueño anterior bota un tornillo. No ha podido conseguírselo. Podemos ver acá los marcajes de FN Herstal. Acá pueden ver licencia, FN Herstal, el logo de FN Herstal. Aquí pueden ver el serial, FN Herstal, Belgun, FN Scar, marca registrada, H calibre 6M. Esta en la vida real es calibre 765, tipo TMR. Pero aquí dice calibre 6 milímetros por el tema de las BBs, que son 6 milímetros. Acá que es Main Taiwán y H00021, que es el serial en el cual aparece en el manifiesto de la réplica. La réplica, como lo es la real, está hecha de dos compuestos, metálica y polímero. En este caso la encontramos de aluminio, que me parece que le da... Es muy liviana. En este momento está pesada por la mira y sus mejoras que se le están colocando. Su lower es de polímero y su upper es de aluminio. Como ustedes lo pueden ver, aquí viene con su selector de tiro. Me parece bonito, en el cual acá aparece C de seguro, 1 tiro a tiro o semiautomático y el A automático o el famoso ráfaga. Contamos que cuenta con el sistema ambidiestro de selector de tiro, como es para derechos y es para sur. Pero estas réplicas con el tiempo tienden a molestar un lado o el otro, el lado que más utilicemos. En este caso, el que molesta es el izquierdo. Es normal en las réplicas, recuerden que sube una réplica que la conseguimos de segunda mano. Tiene algo muy interesante que es, el liberador de proveedor es ambidiestro. Me parece muy chévere. También cuenta con un liberador de ball catch. Y también, que es algo muy interesante, el liberador, esta palanca se puede cambiar, sea para el derecho o sea para el izquierdo. Allí nos toca desarmar la réplica, quitar este pin y ponerlo a este lado. Ya que vean, podemos verlo acá. Pueden ver, aquí está. El coso que lo opina y acá donde está, donde descansaría y acá ya lo estiraríamos, como tal. Pero el liberador siempre va a ser izquierdo, siempre. Ahí no se va a poder cambiar. Vamos para este lado. Vemos, contamos aquí. Tiene con una cámara hopa rotatoria. En este caso, yo la cambié. Acá ya hay una pequeña queja, una crítica para BF, nunca pensé decir esto. Pero la cámara hopa de esta réplica, sea de la H o de la L, es una mierda. Es un plástico horrible, o sea, a simple vista se ve que es malo. Otra cosa que pasa, cuando el hop de serie empieza a coger un jueguito o se suelta la argolla, está muy precisa esta cámara. Cuando se va soltando, que fue lo que me pasó, la hijo de madre se va saliendo y cuando uno le va a hacer esto, se lleva el engranaje. Y ese engranaje fue lo que partió la cámara hopa. E igual, cuando voy a cambiarla por una más model que se le montó en senes en aluminio, se me quebró en las manos. Literal, soltando el cañón y goma, la goma se trajo otro pedazo de la cámara hopa. Y realmente el polímero, es que ni es polímero, el plástico de la cámara hopa es un asco. Entonces, yo les recomiendo, muchachos, que si la compran nueva, automáticamente compres en la cámara hopa de más model, ya que es la única del mercado. ¿Por qué? Porque la cámara original vale 30 dólares y la más model vale 50 dólares. Entonces, por 20 dólares prefiero que se monten en una más model, ya que es muy buena, es en aluminio y vive una mejora en la réplica. En este momento, la réplica cuenta con cámara hopa, goma, mapeliz 75 grados y cañón de precisión prometeos. Quiere decir que el conjunto de compresión ya está listo. Ahorita vamos a empezar a meter mano lo que es el gear, cilindro, pistón y todo eso, para dejarlo full de mera. La réplica tiene estos detalles acá, que su función, lo tiene a la derecha, lo tiene a la izquierda, su función es apretar la cámara del hop. La cámara del hop se mueve en un bloque de aluminio. Para nosotros cambiar todo el sistema de compresión, hay que desarmarla toda. Hay que quitar el lower, hay que desarmar todo el upper. Entonces, toca soltar esto acá, soltar esto acá, para poder tener acceso al camión. Algo que me gusta mucho de la SCAR es la capacidad que nos da para colocar accesorios. Como le es un riel picatinny continuo, su riel picatinny derecho, izquierdo e inferior. En el cual nos permite colocar diversas configuraciones. En este caso, ustedes lo pueden ver con una mira Spectre. Cuenta con este adaptador que es para la cámara. La meta es colocarla acá una linterna o un peg. No se le puede colocar el peg acá por el tema de la mira. Me tocaría conseguir un alza de mira y realmente esta mira con un alza de mira se ve fea. Entonces, no quiero perder esa estética. Cuenta con un grid horizontal de polímero, muy cómodo para la réplica. En la parte de acá cuenta con un anclaje, lo mismo acá también ambidiestro. Pero el detalle es que el lado izquierdo cuenta con dos y en el lado derecho cuenta con uno. Acá en la parte trasera. Pero en la parte delantera cuenta con un punto y cuenta con otro punto. Cuenta con unas miras abatibles que me parecen muy bacanas. Esta no se la quito por el simple hecho que no se puede quitar esta. Entonces, quedaría como que, no sé, perdería como la estética. Entonces, no se la quito. En este momento la réplica cuenta con un supresor porque aquí nos va a dar acceso al cañón de precisión. Es de la marca Prometeo 6.03 de 37 milímetros. Aquí lo pueden ver el cañón de precisión. En el cual podemos alargar un poquitico más el cañón, pero no. Me gusta esta estética que es la cortica. No es como algunas L que son largas. Entonces, me gusta una réplica robusta, grande, pero un poco compacta. El cañón, todo este accesorio, que es el que sostiene la alza de mira, es todo metálico. Una cosa que sí es interesante, los rieles no son metálicos ni ninguna aliación rara, sino que son de aluminio. Los rieles se pueden quitar. Cuentan cada uno con dos tornillos. En este caso, en este lado de acá, cuenta con tres. Este tornillo se encarga de fijar esta parte. Y estos dos, que ustedes ven acá, este y este, es para poder desmontar el riel. Lo mismo en la parte de acá. Acá hay una pequeña crítica con el tema de la empuñadura. Obvio, como esto es una réplica con licencia, debe ser idéntica a la real. Pero esta empuñadura a mí no me gusta, porque esta patica le es a uno incómodo. Tiene su cubre gatillos básico, clásico de ella, cuadradito, no tiene algo así raro del otro mundo. Cuenta con un gatillo curvo, la meten en meterle un gatillo plano, poderle meter también en sistema de gatillo electrónico. Esta es otra cosa que no me gusta, es el tema de que la tapa del motor no tiene orificios. Yo recalco mucho con esos orificios, porque nos permite una ventilación al motor. Refrigeración, porque por disparar las revoluciones, lo que hace es que se va calentando. Entonces, pues es mejor para poder disipar y prolongar la vida del motor. Eso ahí, F. Aquí en el proveedor, como les digo, es de calibre 7.65. Tiene a ser de los gorditos, de los grandes. Acá en la parte, vemos que tiene como un amplificador. O sea, amplía la boca que recibe el proveedor. Por eso nos permite a nosotros buscar más rápido la alimentación de la réplica, como tal. Que me parece muy interesante. Ya son pequeños detalles. Digamos aquí esto. A mí en lo personal me gusta este pequeño detalle acá. Lo que es el liberador del bol, que el liberador del proveedor, tiene aquí unos detalles corrugados. Que nos permite a nosotros, pues, hacerlo más rápido. Esto genera fricción en los dedos o si nosotros tenemos unos guantes. Lo mismo la empuñadora. Es acá corrugada, tiene unos detalles. Pero, pues, la verdad, a mí en lo personal no me gusta esto. Es incómodo. Algo que yo crítico también de estas marcas y sucede mucho con las AK-47. Es que la empuñadura, el color es totalmente diferente al cuerpo. Eso me parece un chistoso porque esto es como un café más oscuro y eso es uno más claro. A mí en lo personal, qué chévere que hubiera los del mismo color. Lo mismo el proveedor con la tonalidad del upper. Es totalmente diferente. O sea, son tonalidades que yo digo, son detalles. Pero que personalmente a mí no me gusta. Precio de la réplica. La réplica tiene un precio más o menos aquí en Colombia, importándola y todo. De 2.700.000 sin accesorios, sin nada. Ya, pues, mucha gente va a preguntar el precio de esta mira. Esta mira es muy bonita, muy llamativa y muy rara. Esta mira, la réplica de Airsoft, cuesta 1.800.000. Yo la puedo conseguir de segunda mano. El grid tiene un precio de 65.000 pesos. Supresor tiene un precio de 110.000 pesos. Este anclaje para la GoPro tiene un precio de 25.000 pesos. David, ¿por qué me hice los precios, muchachos? Recuerden que todos estos productos equipación los pueden comprar en el rincón del importador. El link está en la descripción del video. También pueden comprar a cotas, muchachos, con su tarjeta de crédito, débito, pasarelas de pago digitales y todo. Y por compras mayores de 100.000 pesos, tienen un bono de descuento del 5% con tu operador de Airsoft favorito. Así como la Taran, es una réplica favorita. Es una réplica que le cogí mucho amor cuando he jugado a Fortnite. Siempre me cogía la Scar, pegaba muy duro en el juego. Y pues es muy linda, o sea, los detalles son hermosos. Y fue la plataforma que quise utilizar para mi Ricky Rifle. Ya que lo único que cambia con los sistemas de los M4 es la cámara de hub. Porque debe ser directamente para las Scar de BFC. Ya que el GR y todo el sistema interno es el mismo de una M4, o sea, versión GIA BOTS B2. Ahora sí muchachos, vamos para las pruebas de disparo. Y parceros, los veo prada en la tienda. Parceros, prueba de disparo de la Scar H. Bueno, vamos, voy a decir algo. En la review se aparecía la Spectre, la Mira. Tocó venderla, sí. Le ofrecieron muy buen dinero y pues tocó abrirla. ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Dos. En estos momentos, la réplica se le metió unos internos, unas mejoras. Y no nos habíamos dado cuenta que la réplica tenía un problema de selector de tiro y se partió. El cosito del Tupper Play. No, el Selector Play. Y ese Selector Play en estos momentos está agotado por todo lado, entonces estamos esperando. En algún momento se nos va a soltar una ráfaga. Yo estoy tratando de controlarlo a ello, pero no tiene como tal su funcionamiento de tiro a tiro. ¿Listo? Como les dije, vamos a hacer un impacto a unos 8 metros, más o menos 12 metros y un total de 20 metros. Y al último vamos a hacer disparos hasta el Guadual, que es aproximadamente donde está ya el Guadual, 70 metros. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer por ahí, disparo aquí. Hay que decirlo, uno ya por el tema de la experiencia del Airsoft ya no necesitamos, mira, como para apuntar en el objetivo. Vamos a los de 12 metros. Y vamos a los de 20. Sin ningún problema. Acá hay que recalcar que en ese momento estamos haciendo por ahí disparos con 0.30. Son las vives que tenía acá. Internamente se le mejoró cañón de precisión, tiene uno de la marca Prometheus, tiene goma Prometheus y cámara de Hoppad Action Army. Porque la cámara de Hoppad original de ella es de muy mala calidad como tal, ¿sí? Se le colocó cilindro sellado y se le colocó el cuerpo del pistón diente metálico y la cabeza del pistón de aluminio doble orrin, ¿sí? Para mejorar una compresión. La réplica más o menos está pegando en 360 FPS, no se le tocó nada de resorte. Normalmente se le van a hacer otras mejoras, pero cuando llegue el repuesto que la réplica necesita para colocar en funcionamiento el tiro a tiro. Ahora sí vamos a hacer una prueba de disparo al fondo en el Guadual, que más o menos son unos 70 metros. Bueno, en este momento no está generando Hopp, pero está llegando sin ningún problema. Lo que me gusta es que la réplica sí tiene una buena respuesta y sale muy rápida la BB, tiene muy buena velocidad. En comparación al RAPA, sí está quedada la réplica. El RAPA tiene más alcance porque el RAPA sin ningún problema le disparábamos a esta Guadual Cafe que vemos acá seca. Pero en este caso la réplica ni siquiera llega, ni siquiera llega. Hay que decir las cosas como son. Se está cayendo, se está empezando a clavar más o menos como a los 65 metros. Mejor dicho, le hace falta unos 10 metros para pegarle al Aguado, es lo que yo veo. Bueno, acabé de ver algo, no sé qué BBs tiene en estos momentos. Salieron dos y se elevaron demasiado, como si fuera una 0.25. Hay que recalcar que tiene 0.30 y el RAPA se hizo con 28. No, en estos momentos la réplica tiene aproximadamente unos 60 metros. ¿Para qué vamos a hablar? Y el RAPA sí está volado de los 70 como tal. Sino que hay que recalcar también que el RAPA dobla en cañón esta réplica. Esta réplica es de 360 milímetros. El cañón, el RAPA es de 540 milímetros. Tiene muy buena respuesta. Esto es algo bacano, que ella si tiene RAPA, no como el RAPA, es que solo tiene tiro a tiro. Excelente, me gusta. Esta réplica tiene muy buena respuesta. Esta es una consentida del canal de uso personal. Este bebé no se vende. La meta es dejar un Ricky Rayford en esta plataforma. Nos va a consumir recursos, sí, pero es el precio que tenemos que pagar. Esto.